Hoy también es noticia un tema bastante triste, una muerte en Fuerte Olimpo por esas carencias a las que lastimosamente ya estamos acostumbrados en la zona norte del país. Estamos hablando de que un anestesista se encontraba de vacaciones y esto derivó en la muerte lastimosamente de un bebé dentro del vientre de su madre que ya se encontraba en trabajo de parto. Presentó algún tipo de complicación y posteriormente se dio este triste desenlace. Se ocurrió en esta localidad ubicada en el departamento de Alto Paraguay en el Chaco el domingo pasado en horas de la tarde. Escuchemos el relato. Ingresó a las 10 de la mañana del día de ayer en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo donde fue internada y para las 3 de la tarde se le condujo a la sala de parto para realizarle un parto normal. Porque todo estaba evolucionando de una manera normal, ¿verdad? Posterior a eso, tuvo una complicación en el momento del parto donde tuvo una prosciencia de partes fetales, ¿verdad? Los brazos salieron hacia afuera, se esterilizaron y vamos a decirle que el feto se quedó trancado en el canal del parto. Entonces, es algo que prácticamente no sucede muy a menudo, ¿verdad? Una complicación que tuvimos en el momento y lastimosamente no contamos con un anestesiólogo que pueda ayudarnos en ese momento. Doctor, la pregunta es sencilla. Si en ese momento había un anestesiólogo de esa vidita hubiese sido salvada. Sí, si teníamos un anestesiólogo podíamos porque tenemos dos cirujanos, ¿verdad? Se hubiera podido operar y se hubiera actuado de manera rápida. Bueno, realmente terrible porque se podía salvar una vida de esta forma. Escuchemos además otras carencias y también qué tipo de personales se encuentra buscando salud en este momento para dotar de médicos al Alto Paraguay. Tenemos un solo anestesiólogo, médico anestesiólogo en el Hospital Regional de Puerto Limpo actualmente, hace ya muchos años, ¿verdad? Y él se encuentra de vacaciones. En realidad que nosotros estamos buscando ya hace muchísimo tiempo, muchísimos años, otro anestesiólogo que quiera venir a trabajar en Puerto Limpo, ¿verdad? Bueno, lastimosamente no tenemos ninguna sola carpeta ni ningún solo anestesiólogo que quiera venir a trabajar en este hospital, ¿verdad? Nosotros en su momento ofrecimos hasta tres vínculos, cuatro vínculos a especialistas anestesiólogos que puedan venir y la verdad que todos se concentran en las grandes ciudades. Son muchas condicionantes sociales que hacen que para un especialista no sea factible querer venir a estos lugares, ¿verdad? Es muy lejos, estamos muy aislados, es difícil salir y ustedes saben que un especialista constantemente tiene que estar en formación, ¿verdad? Entonces, es muy complicado.